señores estamos la comunidad de rollo grande el acceso hacia laguna de hierba donde vamos a ver a continuación accidente donde venían tres personas según la información entonces en rollo grande aquí tenemos esta minivan según nos estuvo diciendo vía telefónica el pastor gilberto realmente como gilberto tuvo pues este este accidente aquí también iban ford el nada humano que lamentar gracias a dios según estuvimos recibiendo la información y estamos viendo dice que salió con los frenos vinimos pero no está no está por aquí para que no hubiese dado información que estamos viendo la bolsa de aire o no nada humano que lamentar según no estuvo informando vía telefónica el pastor que nos llamó después de este accidente vinimos a ver si él estaba aquí aún todavía pero no nos encuentra así que aquí estamos viendo está la comunidad de arroyo grande camino a la laguna de hierba bajando la loma perdido el control y pues se precipitó a esta área aquí en una casa ahí donde hay yo sabe cómo es su cosa pues se han chocado con la casa no se ha sido peor pero nada porque aquí estamos repetimos venían tres personas conducía por el pastor gilberto y se viento la tarde de de este lunes primero de abril aquí en la comunidad de arroyo grande y sí y e r ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!